¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer el logro de usa un estate, usa un aerosol en estate. Vamos a ver dónde es la ubicación y vamos para allá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al modo Battle Royale. Una vez estando aquí vamos a seleccionar la ubicación de finca. Ya estando aquí en finca vamos a caer. Bueno gente, nos dirigimos a esta casa que está por aquí. Ya llegando aquí dentro de la casa, bueno no dentro sino fuera de la casa, vamos a poner el aerosol. Una vez ya puesto el aerosol voy a suicidarme para que vean que es realmente el logro y que se completa. Bueno gente, aquí pueden ver ya se está completando, ya está completado el logro, entonces vamos al pase de batalla y listo. Podemos ver que ya está completado este logro. Bueno amigos, si quieren suscribirse a mi canal para no perderse los demás desafíos, aquí los estaré subiendo. Una vez dicho esto, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.